hola hola mis hermosuras como están bienvenidos sean todos una vez más a mi canal en el día de hoy mis hermosuras no vengo sola traigo una colaboración con cinco hermosas muchachas les traemos propuestas de maquillaje monocromático así de que pues si ustedes quieren ver cómo lo vamos a estar realizando las invito que se queden a ver el vídeo hasta el final y después de haber visto este vídeo hasta el final las invito a suscribirse y apretar la campanita de notificaciones es totalmente gratis dale a este botoncito rojo que dice suscríbete este vídeo te gusta no olvides regalarme un dedito arriba y también me puedes compartir claro de que si no olvides seguirme en mis redes sociales bueno muchachas como les estaba diciendo traigo una colaboración con cinco hermosas chicas les estaré dejando los links directos de ellas en la cajita de descripción así que no olvides checarlas y ve a su casita a darte una vuelta para que veas las ideas que ellas te traen de estos maquillajes monocromáticos también que yo sé que te va a encantar así de que pues no te pierdas la oportunidad de checarte ellas te van a dar otras ideas diferentes por si tú ahí en tu cabecita te anda rondando que quieres hacer un maquillaje pero no sabes cómo pues también ve a checar que yo sé que te van a encantar sus ideas y como les digo les estaré dejando la cajita en la cajita de descripción sus enlaces directos y por acá también les voy a hacer más horas aquí les dejo las fotitos de estas bellas chicas para que vayan y las días de la luz y meca a corderito miriam andre y meca a la que ellas aparecen ok y bueno ahora sí sin nada más que decir comencemos con este tutorial bueno muchachas vamos a comenzar como ustedes pueden ver yo ya traigo mis cajitas realizadas entonces nos vamos directo con el corrector voy a estar utilizando este de la línea infalible marca l'oreal voy a estar aplicando chicas un poquito acá en lo que es mi párpado y con una brochita muchachas lo voy a estar difuminando ok como les dije al principio vamos a les traemos unas ideas de maquillaje monocromático entonces yo me voy a ir chicas por el tono frío que sería un tono morado violeta ok así de que pues me voy a ir por este tono estaba haciendo mucho maquillaje en tono morado pero bueno voy a hacer este ya que me gusta más y bueno ya que ustedes pueden ver dentro de la gama del círculo monocromático están los tonos cálidos y los tonos fríos los tonos cálidos voy a buscar un pero serían amarillo naranja rojos y fucsia y bueno y en lo que es los tonos fríos serían a azul verde violeta y pierde más claro muchachas así de que pues como les digo me voy a ir por el tono morado o violeta más o menos por ahí le vamos a andar ok muchachas vamos a comenzar como primera paleta voy a estar utilizando esta de acá que es de color pop ok voy a estar utilizando este tono morado de acá chicas que es un tono morado un poquito más oscuro y bueno estuve buscando por ahí porque la verdad que no encontré una paleta así que si tuviera bastantes tonos morados entre más oscuro más clarito más violeta entonces pues anduve ahí y bueno voy a estar utilizando una brochita así bastante finita y lo que voy a estar haciendo es marcar mi cuenca a toquecitos vamos a estar marcando chicas acá como les digo la cuenca voy a estar llevando desde mi uva externa voy a estar marcando mi cuenca ahí está a toquecitos recuerden que el corrector está fresco ahí está vamos a ir marcando así bueno muchachas acá yo ya marqué mi cuenca y estuve haciendo como una u e invertida ok entonces lo que hice fue marcar mi cuenca así porque voy a estar haciendo un semi cojo es de tres cuartos ok entonces ahora chicas de lo que voy a estar haciendo con la brochita es dar pequeños movimientos circulares hacia arriba para ir desvaneciendo un poco el borde de esta tonalidad y cuando aplique la otra tonalidad muchachas me cueste menos difuminar este tono ok ya que así se va a integrar un poco mejor en la otra tonalidad ok entonces con la misma brochita vamos dando pequeños movimientos circulares y si ustedes ven que la zona donde han profundizado se va perdiendo la tonalidad pues lo que hacen chicas es agarrar más producto y ir enmarcando ya que al hacer estos movimientos circulares el tono este de acá el que hemos profundizado a la cuenca se va a ir perdiendo poco a poco ok por la simple sencilla razón que vamos a difuminar los bordes entonces va a ir perdiendo intensidad bueno muchachas ahora estuve agarrando esta paleta de beauty creation y estuve tomando este tono morado estuve tomando este tono morado chicas que está acá este que trae la paletita y lo que hice muchachas fue a aplicar a toquecitos y dar pequeños movimientos circulares en lo que es el borde morado ok ahí está así hacia arriba jalamos un poquito hacia afuera ok para que se vea así como el ojo un poquito más alargado más almendrado y bueno y lo que hicimos fue dar pequeños movimientos circulares para que se vea así como un poco más claro de más intenso a más claro ok ahora lo que voy a estar haciendo es cortar hacer un call crease de tres cuartos voy a estar cortando con un corrector con una brochita y luego voy a estar limpiando y luego voy a estar aplicando corrector ok y bueno muchachas voy a estar utilizando esta brochita de acá bastante finita y este corrector de l'oreal que es de la línea impalible y voy a estar haciendo mi call crease de tres cuartos voy a estar cortando chicas lo que es la cuenca ahora voy a estar rellenando con una brochita lengua de gato todo mi call crease muchachas con la yemita de mi dedito muchachas voy a estar difuminando lo que es el tono morado hacia adentro de mi corrector ahí está bueno muchachas ahora voy a estar tomando la misma paleta de color pop y voy a estar tomando este tono que es un moradito bien clarito y voy a estar sacudiendo el exceso muchachas voy a estar aplicando un poquito en mi mano y lo que voy a estar haciendo es sellar este corrector a toquecitos ok ahí está a toquecitos vamos a ir sellando ahora muchachas tomamos nuevamente la paleta voy a estar tomando el primer tono que estuvimos aplicando en la cuenca con la misma brochita vamos a agarrar bien poquitito lo que voy a estar haciendo es aplicarlo acá en mi uve externa exactamente y voy a estar llevando un poquitín hacia adentro dando movimientos circulares ahora muchachas yo voy a estar tomando este producto de acá que es de NYX y es un primer para glitter ya que yo antes de aplicar los tonos en mi rostro siempre los estoy aplicando en mi mano para ver que tal funciona si le va o no le va si me gusta o no me gusta o sea para darme una idea no entonces estaba viendo que al aplicarlo por sí solo no tiene la misma densidad que aplicarlo con el primer que es este de acá de NYX entonces voy a estar aplicando chicas un poquitín para estar aplicando una sombra satinada y un poquito de glitter en lo que es esta zona de acá voy a estar tomando una brochita plana chicas y a toquecitos voy a estar pasando por todo por toda esta área donde pues estuvimos sellando hace un momento ahora con una brochita plana voy a estar tomando este tono que es un tono moradito pero así bastante bajito y es un satinado lo voy a estar aplicando acá en toda esta área de acá donde estuvimos aplicando donde estuvimos sellando hace un momento miren como ustedes pueden ver tiene mejor pigmentación más densidad el tono se ve más potente y me gusta mis hermosuras estaré tomando nuevamente el primer y estas ojuelitas de acá en este tono morado y estaré aplicando muchachas estas ojuelitas acá en lo que es en medio de estos dos tonos se podría decir casi en mi uve externa y lo voy a estar aplicando muchachas primero estaré aplicando lo que es el primer y luego estaré aplicando lo que es el glitter estaré tomando esta borlita de acá muchachas ya ven que se suele caerse mucho lo que es las ojuelitas entonces no quiero que me caiga en mi maquillaje ya que ya tengo realizado mi rostro bueno muchachas vamos a continuar voy a estar utilizando este delineador morado de la línea neón de la L.A. Girl ok y lo voy a estar aplicando en la línea de agua inferior muchachas nuevamente estaré tomando la paleta de color pop y estaré tomando este tono que les estuve mostrando y lo estaré aplicando chicas bien pegadito a la línea de mis pestañas inferiores con una brochita plana ahí está ahora muchachas estaré tomando este tono moradito que trae la paleta de Beauty Creation y lo estaré aplicando con la misma brochita y este lo estaré aplicando debajo de la primera tonalidad que pusimos para que se vea más degradado ahora muchachas estaré tomando este delineador de acá que es de la L.A. Girl y es en un tono así cremita y lo voy a estar aplicando muchachas en lo que es la línea de agua inferior ahora muchachas estaré rizando mis pestañas naturales con este rizador que es de Wet n Wire y estaré pasando una capita de máscara de pestañas esta máscara chicas es de L'Oreal y la verdad que me gusta bastante así que pasaremos una capita en nuestras pestañas superiores y también muchachas estaremos pasando una capita en nuestras pestañas inferiores bueno muchachas ahora en los labios voy a estar utilizando este dúo de acá que es de Profusion este de Profusion Cosmetic y es así como de Dinosaurios de Jurassic World ok entonces por Profusion Cosmetic dice acá y es este dúo de acá chicas que la verdad pues también me gusta bastante ya los utilicé en las fotos de miraban un poco como más café pero acá ya pues en persona son más nude y bueno de igual manera me gusta bastante ok entonces voy a estar delineando con el delineador me gusta mucho tu presentación de esta parte de acá voy a estar delineando y bueno muchachas ahora vamos a estar aplicando el labial miren me gusta bastante su presentación además tiene un aroma super delicioso huele muy rico y pues tiene la misma presentación que el delineador y miren trae hasta un foquito ahí con unas luces LED bueno voy a estar rellenando chicas y como ustedes pueden ver es bastante nude y bueno mis hermosuras es así como hemos llegado al final de este tutorial de ojos espero que les haya gustado el maquillaje del día de hoy la verdad a mi en lo personal si me super encantó así de que pues espero que a ustedes también les haya gustado no olviden suscribirse si aún no lo han hecho no olviden regalarme un like si este video es de su agrado y también seguirme en mis redes sociales y pues nada chicas también decirles que no se olviden pasar donde mis otras amigas que la verdad les van a mostrar otras propuestas de maquillaje super super bonitas que yo sé que a ustedes les va a encantar así que no se pierdan la oportunidad de checarlas para que vean que van a quedar enamoradas de sus maquillajes también así de que pues nada mis hermosuras yo espero que les haya gustado este maquillaje y pues nada nos vemos hasta un próximo video bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.